Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Muchos hemos soñado con tener un huerto propio donde cultivar nuestras verduras de una forma ecológica y saludable. Pero si vivimos en un apartamento, en un área urbana, ese sueño es casi imposible. Y pongo énfasis en casi, porque para echarnos una mano está la firma Click & Grow y su Smart Garden. Quédense y les cuento en este vídeo de qué se trata. Yo ya he disfrutado de este dispositivo por más de tres años. Las fotos que ven en pantalla son de cuando lo recibí en enero del 2019. Desempaquetarlo fue toda una experiencia reconfortante, llena de detalles que hablan de un producto de calidad, moderno e interesante. La caja está llena de citas alentadoras y del aporte de la firma para preservar el medio ambiente. Este Smart Garden Night de Click & Grow es un mini sistema de jardinería para interiores con riego automático que utiliza cápsulas de plantas que contienen semillas, un medio de cultivo y fertilizantes de liberación controlada. Puede sonar muy lioso, pero lo que significa es que puede cultivar verduras y plantas ornamentales en casa los 365 días del año y de forma fácil. Pero empecemos por el principio. Para hacer este vídeo me he deshecho de mis plantas y he desarmado el dispositivo para mostrarle cómo se hace. Lo primero es colocar el flotador que nos indicará cómo está el nivel del agua en el interior y luego pasamos a ensamblar las luces que brindarán la luz y el calor necesarios para que la planta crezca y se desarrolle correctamente. Como ven el proceso es extremadamente sencillo. El cable de la alimentación de las luces se puede esconder en la ranura de uno de los lados y es muy importante ajustarlo en el fondo para que quede firme. Seguidamente colocamos esta especie de vasos de plásticos con mechas para transportar el agua a su interior, donde luego pondremos las cápsulas. Como ven yo había hecho unas pegatinas con el nombre de las plantas que voy a cultivar. Ustedes pueden hacer lo mismo o simplemente escribirlo con un rotulador. Para esta ocasión he comprado un paquete de nueve cápsulas con el nombre de mezcla de ensalada verde que contiene tres cápsulas de lechuga romana, tres de rúcula y tres de acedera verde. Así son las cápsulas. Las colocamos en los respectivos compartimientos así de fácil. Luego le ponemos esta tapita con un orificio por donde saldrá y crecerá nuestra planta. Luego procedemos a colocar estas minicúpulas germinativas que supuestamente imitarán el efecto invernadero y protegerán nuestras plantas en los primeros días de desarrollo. Y finalmente llenamos el tanque de agua. Este Smart Garden Knight puede almacenar hasta cuatro litros. Lo que da para alrededor de dos semanas de riego. Luego es solo llenarse de paciencia y esperar a que crezcan nuestras plantas. Después de un par de días vemos los primeros brotes. Luego cuando éstas alcanzan el techo de las cúpulas germinativas pasamos a retirarlas y las verduras siguen creciendo. No todas las plantas crecen lo mismo de rápido por lo que esto puede tardar un par de días hasta que todas las cúpulas están retiradas. Este dispositivo tiene una aplicación que nos ayuda a cuidar mejor de nuestras plantas y está disponible tanto para iOS como Android. Luego de descargarla correctamente y registrarse, podemos especificar qué tipo de planta cultivamos rellenando esta información y escogiéndolas de una lista. A ver, escribamos aquí Green Sorrow. Y aquí está. Y llenamos estas tres casillas. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cómo se dice en inglés? Romain Lettuce. Romain Lettuce, que es la lechuga romana. Romain Lettuce, que es la lechuga romana. Y finalmente la rúcula, que es la rúcula en inglés. Romain Lettuce, que es la rúcula en inglés. Romain Lettuce, que es la lechuga romana. Romain Lettuce, que es la lechuga romana. Podemos ver el contenido de nuestro jardín en forma de lista o de esquema. Y si pinchamos en una de las plantas, accedemos a la información de cómo crecen y deben cuidarse. Este dispositivo está en oferta, en el momento en que publico este vídeo, por unos 172 euros, los dispositivos, pero también existe una versión Pro, con conexión por Bluetooth con funciones extra que permite el control remoto de la luz a través de la aplicación. Les dejo en la descripción más información acerca de este producto, así como sus especificaciones. Y bueno, esto es todo lo que quería contarles de este dispositivo. Todavía tengo que esperar algunos días antes de realizar mi primera cosecha. Pero les prometo que para entonces, haré un vídeo corto mostrándole cómo ha sido. Cuéntenme qué le ha parecido este dispositivo y si le ha gustado esta reseña, indíquenmelo con un me gusta. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan mis próximos vídeos. Un saludo cordial a todos y hasta pronto. Gracias.